Análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a iniciar con ustedes esta primera edición del día de hoy, viernes ya, viernes cinco de febrero del año dos mil veintiuno, transmitiendo esta primera edición de AFN político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y me da muchísimo gusto en verdad poder presentarle a usted a excelente, estamos listos a entregarle a usted la información de los últimos acontecimientos. Hay algunas novedades que la vamos a compartir esta mañana, pero le quiero recordar que hoy hace medio siglo, medio siglo, un grupo de jóvenes estudiantes apoyados también por ciudadanos tijuanenses tomaron las instalaciones del Campestre, del Club Campestre Tijuana, para exigir espacios educativos, para exigir que en esas instalaciones operase la Universidad Autónoma de Baja California, que no tenía en aquellos días, por supuesto, una extensión, un terreno, una sede propia, y de esto surgió el patrimonio que hoy le conocemos a la Universidad Autónoma de Baja California, que ha permitido ubicarlo en un sitio específico, con un patrimonio, con una presencia. Todo esto surgió del movimiento de hace medio siglo. Todavía quedan, si no me equivoco, 15 sobrevivientes o algo así, me decía el otro día el doctor Covarrubias, el día que platicamos con él aquí, hace que una semana más o menos, y es un acontecimiento que se está revalorando. Y precisamente porque hoy es esa fecha, hemos invitado a platicar a don Jesús Águila Mesa, contador público, bueno, ya con mucho sexo, esa es la verdad, y con descendencia y toda la cosa, pero que en aquellos días era, pues, un jovenazo, como los casi que 800 participantes, y hoy coordina, junto con una historiadora, el proyecto, para dejar un testimonio escrito de aquel movimiento. Y a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a don Jesús Águila Mesa, a este espacio. Contador, buenos días. Buenos días, Enrique, muchas gracias por la presentación, de verdad, muy amable. Don Jesús, 50 años, qué rápido pasa el tiempo, dirán algunos, ¿en serio? En serio, ahorita que decía que los jóvenes de aquel tiempo, pues, efectivamente, en 1971, yo tenía 18 años, entonces, acabé de cumplir 18 años, y empecé a dar mi servicio militar, y mientras mis compañeros, a la usanza de aquel tiempo, traían el pelo largo, patillas, barba, bigote, pues, yo andaba con el pelo cortito, porque estaba dando el servicio militar. Los jóvenes, en realidad, los que se hizo el movimiento en aquel entonces, eran puros chamacos de secundaria, principalmente, estoy hablando de muchachos de 15, 16 años, preparatorias de la prepa UABC y la preparatoria federal, pero, principalmente, el grueso de los estudiantes eran de secundaria. Como les digo, yo acababa, en 18 años, se acababa de ingresar a primer año de la carrera de contador público. Entonces, pues, hicimos ese movimiento. ¿Puedo empezar ya con la narrativa, si me permite? Por supuesto, Jesús, adelante. Gracias, Enrique. Mire, en aquel tiempo, voy a hacer una poco remembranza, porque nuestro Estado es muy joven. Cuando era territorio, en los años 50, y se dio, en aquel entonces, que se forma ya Estado, junto con eso, se da la fundación de la UABC, pero no fue una fundación como uno cree que se puede haber hecho la universidad. En realidad, fue un movimiento estudiantil, también, aquel entonces, de los estudiantes que estudiaban en el Distrito Federal y que formaron un club, un club universitario tijuanense, se llamaba, con gente connotada, muy importante, en la vida de Tijuana, como el licenciado Luis Humberto Gutiérrez, el arquitecto Torres Cotto, ingeniero o arquitecto, no lo ubico, el maestro Wilfrido Ruiz, abogado, doctor Honores Causa, y etcétera. Varias gentes muy connotadas, el señor Conrado Acevedo, en su momento. Todo ese grupo de estudiantes, pelearon por una universidad. El gobernador de aquel entonces, Braulio Maldonado, promulgó, a raíz de esa, y que la sociedad tijuanense apoyó, Club de Leones, las cámaras apoyaron que se hiciera la UABC, se hizo la ley para hacer la UABC. Nace la universidad, pero sin edificios. Sin carreras, sin nada material, ni nada, ni capital humano. Y en ese momento, se empieza a hacer la primera escuela que se funda en la UABC en Mexicali, fue la Escuela de Enfermería, que era una escuela que ya estaba fundada y se incorpora a la UABC. Se le otorga un edificio a la universidad como rectoría y empieza a nacer la UABC. Nace la preparatoria número uno en Mexicali y en Tijuana se funda una preparatoria dependiente de la UABC, que estaba junto con la preparatoria por cooperación en Agua Caliente. Había dos preparatorias en ese momento. La prepa UABC se sale del campus de ahí, del agua caliente, y se va a peregrinar. Se va a la colonia alemán, a la escuela Patronato, y en aquel entonces el panillerismo, que eran los pachucos, los llamados pachucos, tuvieron que cambiarse a la Escuela de Auregón, que es ahorita la Casa de la Cultura. Y ahí inicia un nuevo movimiento estudiantil. Los estudiantes ahora piden un edificio para la preparatoria. Entonces, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, otorga la construcción del edificio en un terreno que da el general Arnaiz en la colonia Juárez. En ese momento, se hace la Escuela Preparatoria, que es el primer edificio que tiene la UABC en Tijuana. Y con ese edificio inicia la Escuela Preparatoria. Dura una década de 60 a 70. Le quiero decir que la vida de esa preparatoria fueron alrededor de 20, 21 generaciones, porque él después se convierte en kubach en los años ya 80. Pero en esa época, Tijuana vivía una etapa muy especial. Había un conflicto muy fuerte con una compañía que tenía los derechos de la sucesión Arguello. y vinieron a reclamar todos los terrenos de Tijuana. En concreto, yo creo que ICSA se concretizó a tres terrenos, que era la colonia Chapultepec, el hipódromo y el campestre. Los dos primeros se arreglan con la compañía, pero los socios sí no llegan a un arreglo. El juez dicta una sentencia a favor de ICSA en enero de 1971. Un poquito antes, en los 70, a finales de los 70, se empezaron a reunir alumnos más politizados y empezaron a hablar de pedir terrenos para la UABC. En ese año, yo entro, en el 70, entro a la carrera y ocupamos los edificios de la preparatoria UABC. La escuela de economía, había tres carreras. Yo quería ser ingeniero químico y me quería ir a la UNAM y después trabajar en Pemex. Sueño Guajiro. Obviamente mis padres no tenían dinero para mandarme. Entonces, pues escogí entre la iniciada de economía que había, contador público, la iniciada de administración de empresas y acababa de abrir la licenciatura en turismo. Y dije, ¿cuál es donde puedo conseguir chamba más fácilmente? Pues contador público. Por eso estudié para contador público. Afortunadamente, gracias a Dios, salí bien. Bueno, iniciamos la carrera en el 70 y el 71. Cuando se da el veredicto donde se le da el gane a Ixa, el juez federal manda poner sellos en el edificio del campestre y los socios rompen los sellos, se meten al campestre en rebeldía y el gobernador Raúl Sánchez Díaz en ese momento emite un decreto expropiatorio del campestre con una medida de protección para dejarle en depósito a los socios y seguir con el pleito con Ixa. Pero lo declaran como utilidad pública y el grupito de estudiantes que ya se estaban reuniendo dijeron, hey, aquí dice utilidad pública y utilidad pública es igual a la universidad. Y empieza la efervescencia y empieza la propagación de la idea que podíamos invadir el club campestre. Y pues obviamente todos los estudiantes que veíamos que no podíamos estudiar en otro lado, nos aventamos al campestre. Fue un movimiento encabezado por gente, yo creo que históricamente alguna de las personas eran gente muy valiosas como José Negrete Mata, ya fallecido, José Hualupe Mujica, Gilberto Covarrubias, algunos elementos de la Escuela de Contabilidad, grandes contadores como Andrés Hernández Murgado, Leobardo Tenorio, todos ellos, Jorge Ramos, padre, en su momento, varios de esos economistas, Aureliano Casas, no sé, de los gentes que tenían un poco más de presencia en su momento. Y los estudiantes como nosotros, pues nos aventamos, hicimos esa fotografía, es muy simbólica, porque en ella va Marta Galindo, y que era de las juventudes comunistas, se pusieron de acuerdo los líderes de las juventudes comunistas, juventudes priistas y panistas, para darle un tono más democrático, y se ve, nos lanzan al campestre, invadimos el campestre, trató de hablarse con los socios, pero no quisieron, y nos metimos a los terrenos, no a las instalaciones, únicamente a los terrenos. Y después, por los pasados de los días, y durmiendo ahí, en casas de campaña y demás, pues tarde o temprano, tuvimos que entrar a las instalaciones, y sacar a los socios. Creíamos firmemente, que los terrenos iban a ser para la unicidad, por eso le pusimos campestre o nada, porque decíamos, no queremos otros terrenos, queremos los terrenos del campestre para la unicidad. Toda esta epopeya de este asunto, sale a relucir, porque hace 10 años, el líder principal, que nosotros reconocemos, líder histórico del movimiento, José Negrete Mata, fallece, y en su fallecimiento, nos empezamos a juntar los estudiantes de aquel entonces, ahora ya adultos, y formamos una asociación civil. Esta asociación civil, nos pusimos como meta, hacer dos cosas, que quedarán como memoria, de lo que es, para las generaciones futuras de estudiantes, y para la población general. Una, hacer un memorial, en la universidad, donde quedará plasmada, el movimiento, de aquellos estudiantes, que lucharon por en ese momento, y un libro, un libro que recopilara, las vivencias, que dieran testimonio, los estudiantes que aún vivían. Entonces, una joven, una joven, la iniciada en la historia, y yo, coordinamos los trabajos de la asociación civil, para hacer un libro, de testimonios, y nos dimos a la tarea, de entrevistar, a todos esos estudiantes, y maestros, y, hemos recopilado, más de 40 testimonios, donde cada quien, ve, y platica, la versión, de cómo vivió, ese movimiento estudiantil, obviamente, quiero decirle, que no todos coinciden, o sea, hay mucha gente, que difiere su punto de vista, incluso, en los momentos, que estábamos, entrevistándolos, a los diferentes personajes, hubo momentos, en que tuve yo, que hacer alguna, advertencia, de corrección, por ideas, que tenía el personaje, porque recuerdo, que uno de los compañeros, decía, es que nos rodeó el ejército, y yo le dije, mira, esto está que se ha grabado, y se va a imprimir, este, te quiero, mencionar, de que, jamás, jamás pasó eso, jamás el ejército, rodeó, al campestre, o estuvo, inmiscluido directamente, no fue así, no excluyo, la posibilidad, de hecho, si identificamos, por ahí, algún, algún personaje, disfrazado de periodista, que era, que era militar, después ya vimos, que era militar, también había policía federal, estaba por ahí, nuestro buen amigo, Riva Palacio, ahorita, no, en aquel entonces, pues era el policía, que no seguía los pasos, y le daba sus reportes, a la federal, todos los días, entonces, realmente, sí fuimos muy vigilados, pero nunca, hubo una presión directa, vamos a decir, entonces, yo esas correcciones, por conocimiento, que tenía, de leer, y ver las notas, periodísticas, y los comentarios, de cada uno, también a mí, me ayudaron, para poder ir reconstruyendo, esa historia, cuando grabamos, las historias, la testimonio, de cada uno, estos testimonios, fueron pasados, después, los edité, los editamos, y editados, los fuimos acomodando, en orden cronológico, de tal manera, de tal manera, que ayude al lector, a ver los hechos, narrados, por los propios, protagonistas, pero en forma cronológica, y en, tratando en cada uno, de los capítulos, que desarrollamos la historia, entonces, va a ser una historia, muy agradable, y aparte, que, vamos a anexar, un CD, con los testimonios, literales, que dieron, cada personaje, y este, ¿Videograbados? No, no está, videograbado, es, va a ser, va a ser, únicamente, el texto, Ah, muy bien. Un CD, no sé si es CD, o el, sí, disco compacto, pues, con grabación, digo, no con grabación, con texto, pero texto, de cada uno, íntegro, y de donde sacamos, los párrafos, necesarios, para llevar la cronología, y este, tiene, tiene, fotografías, encabezado, los periódicos, y curiosamente, en, en este trabajo, que llevamos ya, hace unos cuatro años, en este trabajo, en los últimos años, no hemos podido concluir, porque, todavía el año pasado, en enero, que cumplimos los 49 años, me habló, un compañero dentista, amigo, y me dijo, Jesús, te tengo un regalo, era, él era un, generación, cuando yo estaba, primero de carrera, él estaba en la preparatoria, lo conocí, y ahora de adulto, y me dice, te tengo un regalo, y nos vimos, y tenía una carpeta, llena, con todos los reportes, periodísticos, de aquella época, pues, y él, y él, y él, claro, que yo no lo tomé para mí, lo que hicimos, lo donamos, al archivo histórico de Tijuana, pero le tomé fotografías, que van a estar, impresas, junto con las fotografías, que ya se conocían, entonces, recortes periódicos, y declaraciones, y también, me pusimos, algunas declaraciones, de algunos maestros, tengo una entrevista, que me concedió, el maestro Alfonso Maffón, que era el coco, de los, de las matemáticas, de nosotros, los estudiantes, muy conocido, el, el, el doctor Alfonso Maffón, del maestro Adán Santana, mis respetos, para el doctor, es importante, la aportación de él, porque, en su momento, se buscó un emblema, de la escuela preparatoria, UABC, y, y de ahí nació la idea, del borrego cimarrón, que es el emblema, de la UABC, él y el maestro Vara, que era el maestro de deportes, que, por cierto, nos enseñaba, a mí me, me dio clase de natación, nunca aprendí, la verdad, a nadar, pero, pero no lo hice, porque no le puse la dedicación, yo, era mi maestro de deportes, y, de, de la preparatoria, él, y, y el maestro Santana, se dieron a la idea, de hacer un diseño, del borrego cimarrón, tengo una entrevista, con, con él, que nos concedió, que nos regaló, y, hablemos también, algo de la, de la, del maestro Vizcaíno, que fue, pues, todos sabemos su trascendencia, entre la UABC, y el medio cultural, de Tijuana, también, también, tenemos, biografías, como, en el caso, del, del, ingeniero, Moctezuma, López Moctezuma, que fue el constructor, de los edificios, que ahora conocemos, del UABC, ya, ya, él tomó, cuando fue rector, él fue el que le tocó, construir, tenemos esa, ese, hicimos un programa, también, con él, una entrevista, ya, como asociación CISIVIL, del maestro, contador público, el, el exdirector, de la escuela, ahora, facultad de contadoría, de administración, es, también, de una periodista, panista, Irene Contreras, en aquel entonces, claro, conseguí su, su biografía, también, ahí, le hacemos un reconocimiento, y, pues, de algunos personajes, hablamos de, Dionisio González, que, después hizo guerrillero, en la liga 23 de septiembre, era un compañero, que estaba luchando, en el campestre, economista, pero él se fue, por la vía radical, y, pues, cada uno, de los testimonios, nos enriqueció, mucho, el punto de vista, de cada uno, le da énfasis, a lo que vivió, y lo que narra, pues, conforman esta gran historia, ese libro, hubiéramos querido, publicarlo ahora, precisamente, el día de hoy, para festejar los 50 años, pero, pues, se retrasó, y materiales adicionales, que nos han, nos han colaborado, por ahí, más fotografías, más rastreo, de, del archivo histórico, de Tijuana, de los periódicos, el heraldo, el Baja California, el voz de la frontera, que en aquellos años, eran, eran los que publicaban, todo, todos estos materiales, y fotografías, pues, nos ha dado, mucho más claridad, para que el lector, tenga, más idea, de lo que sucedió, y, pues, la narrativa, que se tiene, de todo, cada quien, narra sus momentos, como le digo, el club, club universitario tijuanense, los de la preparatoria UABC, y, como grupos, y después, pues, todo lo que sucedió, la narrativa, de lo que pasó, en el capestre, las, las peleas, con los socios, las ofertas, de terrenos, que nos hacían, y, pues, al final, creo, que, el legado, principal, de ese grupo, estudiantes, lograron, yo creo que, algunas cosas, que es importante, resaltar, mire, no fuimos, los estudiantes, propiamente, no nos podemos, decir, que fuimos, los ocasionadores, de esto, pero yo pienso, que si hay, un antes y un después, del campestre, por unas situaciones, que se presentaron, primero, se logró, por primera vez, tener un campus universitario, que se ha convertido, en la magnífica universidad, que es ahora, la UABC, y, y que ahora, ya tenemos hasta un campus, en Valle Redondo, eh, tenemos, en aquel entonces, nunca soñamos, con una cosa así, recuerdo, cuando yo, me fui a quedar, la primera noche, en el club campestre, mi mamá, me dijo llorando, eso me lo recordó, mi hermano, eh, me dijo, mi mamá llorando, no vayas, te va a pasar algo, acá va a pasar lo del 68, imagínense, nada más, el miedo que tenía, yo un jovencito, 18 años, y, este, le dije, no madre, este, tenemos que pelear, por esa universidad, porque no es para nosotros, es para las generaciones futuras, para mis hermanos, que tienen que estudiar su carrera, y, y, pues sí, yo no me acordaba de ese detalle, así como eso, yo creo que todos los padres, de aquellos estudiantes, pues, la primera idea que se les venía, era, la posibilidad, una represión, y que nos sacaran, y nos encarcelaran, o cosas por el estilo, gracias a Dios, no sucedió así, y, este, y de todos los personajes, que están pasando ahorita a usted, pues, lo importante es que, muchos de nosotros, nos incorporamos como maestros, en la universidad, Pepe Mujica, contador público, fue, presidente, del, del colegio, contadores públicos, Mario Córdoba, pues, es el presidente de la sociedad, de historia de Tijuana, Gilberto Covarrubias, fue maestro, Luis Mundo Cortés, fue economista, y, y, este, fue funcionario de la UABC, este, ahí está Miguel Fernández Ortega, de las Juventudes Panistas, Juan Pablo Calderón, de las Juventudes Priistas, todos ellos son personajes, ahí está, don Rodolfo Rivapalacio, policía, por cierto, muy buen policía, muy buen policía, pero en aquel entonces, pues, nosotros veíamos, como el que nos estaba vigilando, todos ellos tienen la palabra en este libro, todos ellos nos dieron su testimonio, y a su modo de pensar de cada uno, este, lo que quisieron resaltar, pero ya integrado, se hace una historia amena para el lector, pero sobre todo, que se tenga como una memorial, de lo que, de cómo surgió el campus universitario de Otay, y que todos los estudiantes, y la ciudadanía sepa, de ese movimiento, no por, por, por una presunción, en realidad fuimos, cumplimos con el papel, que nos correspondía en ese momento, la universidad, tarde o temprano, se tenía que hacer, en donde, en donde, no sé, pero la demanda era muy fuerte, ya eran dos preparatorias que tenían egresados, y que, cada uno de nosotros queríamos estudiar una carrera, era importante, para la misma Estado, que estaba creciendo y floreciendo, que nosotros entramos al, al mundo productivo, y, y que, eh, trabajáramos por, por el bien del Estado, y de la ciudad, y del Estado, eh, esa es la recopilación que hicimos de, de este libro, estamos a punto de sacarlo, y lo queremos publicar, en el mes de abril, probablemente, por allá, por los veintitantos, veintitrés, que es, el aniversario, de la salida del campestre, en aquel entonces, tomamos clases, algunas clases, ahí en el campestre, se hicieron unos edificios de madera, otras con carpas, y, fueron algunos maestros, a impartir clases ahí, y, eh, pues todo eso se destruyó, cuando nos salimos, el movimiento se fue desgastando, pero quería resaltar, primero, que se hizo el campus de Otay, número uno, pero fíjense que hubo, dos cosas que salieron, adicionales, entre otras colaterales, obviamente, una que quiero hacer mención, en el momento que, el licenciado Echeverría, como presidente de la república, eh, quería él hacer la canalización del río, como parte del cambio, de la ciudad de Tijuana, la urbanización de Tijuana, pues se topó, con que había el problema de Ixa, entonces, eh, y que estaba el conflicto, con los socios, y llamó a los dos partes, y les dijo, señores, póngase de acuerdo, arréglese, porque te necesitamos arreglar, eh, ese asunto en Tijuana, los llamó a la ciudad de México, y, busquen que quieren, y después, el presidente de la república, les habló a los socios, y les dijo, tengo una respuesta de Ixa, los veo en la ciudad de Los Ángeles, voy a una cita, a una gira por allá, los quiero ver en Los Ángeles, para platicar del asunto, y ya estando en Los Ángeles, dijo, Ixa quiere 42 millones de pesos, 42 millones de pesos, de 1971, a 12.50 por uno, entonces, los socios, pues, dijeron, sí, señor presidente, y se fueron, y discutieron, y decían, bueno, podemos hacer una colecta, en toda la ciudad, que la, toda la población, coopere, y pues, alguien dijo, pues, eso es irrealizable, los que tenemos que pagar, somos los socios, por el campestre, y de una vez se vaya, para siempre, Ixa de Tijuana, y así fue, se pusieron de acuerdo, y lo que hicieron, fue una solución, de vender, toda la franja, de enfrente, del campestre, donde está, el edificio gallego, las torres, toda esa parte, y luego, la, que hacen una escuadra, para la subida, de la, de la, en la subida, que es la calle Sonora, que es, este, la subida, la calle Coronel, Chacultepec, todos esos terrenos, se vendieron, y, y con el dinero, recaudaron los 42 millones, se le pagó, a Ixa, Ixa se retiró, de la ciudad, a nosotros, nos dieron, el terreno de Otay, que no queríamos, porque estaba muy lejos, en aquel entonces, no tenía carreteras, había una sola carretera, no había, había transporte, no había camiones, era un lodazal, varios compañeros, por ahí, cayeron en el lodo, este, se hizo el primer edificio, y fuimos a estudiar allá, y después, enseguida, se hizo un segundo edificio, entonces, tuvimos la obtención, del campus, pero también, se obtuvo algo, muy importante, el presidente, Echeverría, empezó a hacer, la canalización, del río, se hizo la primera etapa, de la, de la, de la, de la nueva Tijuana, y, se urbanizó, se hizo un plan, de integración, de todo, la que era la mesa de Otay, eso nada sabíamos, pero ya estaba en plan, de, del, del presidente urbanizar, toda la área de Otay, y toda la zona del río, en eso se contemplaba, terrenos para necesidad, pero nos ofrecieron, 20 hectáreas, y en realidad, había más terrenos, quien sabe, qué intereses había por ahí, pero nuestro movimiento estudiantil, hizo, que al final, nos dieran 40, y después, extendimos a 100 hectáreas, hicimos otra lucha estudiantil, para el logro, de esas 100 hectáreas, entonces, el segundo logro, importante, que queda para la ciudad, es que, se tuvo ya una seguridad, legal, sobre la tenencia, de Tijuana, de la tierra, en Tijuana, yo recuerdo, que mi, mi, mi tío y mi padre, compraban un terrenito, en la colonia del río, donde, donde, se hizo la casa, donde viví con mis padres, y, a los pocos meses, salió, al, al año, dos años, salió otro dueño, entonces, así pasaba en Tijuana, de repente, comprabas un lote, y, y te salía, inmediatamente, un, otro dueño, y tenías que arreglarte con él, y, aunque, Ixa decía, que no se iba a meter, con los lotes, con la gente de Tijuana, pues, ahí eran los dueños, no te metían, no te iban a sacar, pero, si tú querías vender un terreno, pues, tenías que ir con Ixa, para que liberaras, y, en ese momento, pues, Ixa te iba a pedir dinero, por la transacción, entonces, realmente, se logró, que Ixa se fuera, se desistiera, de todas sus demandas, y, este, y hubiera seguridad jurídica, sobre los terrenos, y hubo otro acontecimiento, que de rebote, quizás no lo veamos, tan importante, aunque, históricamente, sí lo puede ser, en, en 1969, en Wustog, se, se desarrolló, un concierto de rock, en donde salieron, un montón de artistas, jóvenes, que se dieron a conocer, como, Joe Packer, y, este, Santana, y otros, que no me vienen a la mente, y, y, en, y después del 69, en 1971, se hizo Abándaro, el concierto de Abándaro, en México, bueno, pues, por ahí, en, 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 en abril, de, de, del 71, se hizo un concierto, de dos días, en el campestre, con miles de asistentes, jóvenes, eh, y, donde tocaron, todas, las bandas, musicales de Tijuana, gratis, gratis, en colaboración, con los estudiantes, y queda, nadie sabe de ese concierto, no se ha dado, a conocer tanto, pero estuvimos, entre los dos grandes conciertos, el Internacional de Gusto, y el de México de Abándaro, estuvo el concierto, del, del, del Club Campestre, que también, no es nada despreciable, porque Tijuana, siempre ha dado, muy buenos músicos, entonces, nos sentimos orgullosos, de haber vivido eso, por eso digo yo, que, eh, es el Tijuana, de antes, con el Tijuana, de hoy, se modernizó la ciudad, y empezó el crecimiento, como hoy lo tenemos, digo, Tijuana, siempre ha sido un ejemplo, de un crecimiento, desde los años 50, en adelante, es, es, creció muchísimo la ciudad, y no para, con, nos hemos convertido, en la ciudad, yo creo, con, me atrevo a decir, con un crecimiento, más grande, en nuestro país, y quizás, 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 en el mundo, quitando a los chinos, porque, pues, es un punto aparte, ¿no? pero, como ciudad, como municipio, es un crecimiento, una tasa de crecimiento enorme, eso es lo que queda, del, del campestre, hay otras cosas colaterales, eh, como le decía, hemos, como parte de esos, esos jóvenes, que, que estuvimos ahí, muchos nos convertimos, en maestros, yo duré más de 40 años, dando clases, en la facultad de contaduría, he dado clases, en el, CETIS, en Podrado, en, en el tecnológico, de Tijuana, en Podrado, di clases también, en la universidad también, y, eh, Gilberto Covarrubias, maestro, sí, dando clases, en la escuela de medicina, Alicia Arevalo, que era de las compañeras, de turismo, hizo, fue funcionaria, de la universidad, Raquel Stavisky, fue directora, eh, de la escuela de turismo, eh, que ocupó muchos puestos, a nivel de turismo, eh, Mojica, José Guadalupe Mojica, fue, maestro de universidad, y, este, conocido contador, que fue, secretario de finanzas, del municipio, con el doctor, Rastia Saran, eh, el mismo, José Negrete Mata, hizo, su doctorado, el colegio, su maestría, y luego el doctorado, en la, en la, colegio de la frontera, y fue maestro, escritor de muchos libros, de, de Tijuana, entonces, pues, yo creo que, eh, debemos agradecer, a ese movimiento, que tomamos conciencia, de que, deberíamos de dar, a, a la sociedad de Tijuana, lo mucho, que Dios nos ha dado. Eh, don Jesús, sería justo decir, que este movimiento, hizo una contribución, a la generación, de una conciencia, colectiva, de una conciencia, en este, en este sentido, lo último, que acaba de decir, justamente, eh, una conciencia social. Sí, eh, en aquel entonces, claro, debemos tomar conciencia, no podemos comparar, las generaciones, desde hace 50 años, con las generaciones, actuales estudiantes, por muchas razones, y, y, yo estoy muy consciente, como, contacto con los alumnos, que, no puede ser igual, nunca. En aquel entonces, nosotros veníamos, de una, eh, de una, generación, bueno, quiero decirle, que, en especial, una gran mayoría, no digo que todos, venimos de, de una, tomamos conciencia, porque éramos producto, de la educación pública, yo estudié, toda mi vida, hasta la UNAM, estudié, la maestría, el doctorado, pero por, educación pública, gratuita, laica, esos puntos, es muy importante, resaltarlo, y éramos que, de generaciones, donde buscamos, la superación personal, como una forma, de poder sobrevivir, en el mundo, que nos venía, queríamos ser profesionistas, para poder vivir, conseguir trabajo, y, fuimos parte, de una generación, rebelde, de los años 60, porque, en el mundo, se dio movimientos estudiantiles, desde París, Estados Unidos, donde quiera, había movimientos, el mismo 68, en México, que cambió, toda la estructura, la lucha femenil, por la presencia, de la mujer, más presencia, y los, los jóvenes, de aquel entonces, cambió, la fisonomía, de, de, de las familias, a ser más, qué podría decir, democráticas, porque yo recuerdo, que mi padre, con una mirada, me callaba, ¿no? Y, y la verdad, es que ahora, pues, es muy diferente, claro, y, todas esas cosas, de, esa, esa fue un cambio, ahora, los muchachos, que están estudiando, bien a bien, es importante, recalcarlo, estudian, porque tenían, los mismos deseos, que nosotros, tienen los mismos deseos, pero ahora, es una etapa, muy competitiva, muy competitiva, donde las fuentes de trabajo, no están a todo el día, entonces, yo creo que, ha nacido, diría, un egoísmo personal, en la educación, del estudiante, porque voy, lucho para mí, únicamente para mí, y falta la conciencia social, podemos criticarla, sí, pero debemos entenderlos, ¿por qué? Es una lucha, personalista, y es muy difícil, que el joven actual, pueda conseguir, fuentes de trabajo, pero en la, pero es necesario, que se desarrolle, conciencia social, es importante, que entendamos, que, que si tenemos, la fortuna, de tener una casa, alimento, techo, como se dice, y salud, pues somos afortunados, ¿verdad? Pero, tener trabajo, debemos agradecer, porque somos productivos, entonces, y, y si tenemos esa fortuna, debemos voltear, a ver, a los que no los tienen, y apoyar, en lo que se pueda, yo en especial, aparte de mi trayectoria, como maestro, como contador público, este, pertenezco al Club de Leones, y parte de nuestra, nuestra voluntad, es apoyar, a las, a las personas, en lo más que se pueda, con ciertas cosas, entonces, así como eso, se puede hacer muchas cosas, con los jóvenes, y, y le digo, hay, hay jóvenes, que si lo hacen, que están apoyando, tenemos en el Club de Leones, algunos jóvenes, de estudiantes de medicina, que, que se van a las colonias, y ayudan a las personas, con ciertas clínicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que desarrollar, más esa conciencia social, no estoy hablando, de, nada más, de la preparación política, más bien, pienso la conciencia social, de apoyar al prójimo, hay mucha gente, que está, no está tan afortunada, como otros, y tienen que tener conciencia, los estudiantes, que, tienen una universidad de primera, deben aprovecharla, pero también, voltear a sus lados, apoyar, a los que no tienen, esas oportunidades. Entonces, estamos frente a un movimiento, que, se genera, en una, coincidencia histórica, primero, en lo local, y también, en lo internacional, porque, en aquellos días, en que, estos movimientos, de rebeldía juvenil, se gestaban, en todo el mundo, los, y en México, se manifiesta, en los hechos, que ya conocimos, del 68, y el 71, tuvieron la oportunidad, los jóvenes de Tijuana, de, hacer partícipes, también, y de vivir, su propio proceso, de rebeldía, solo que, encauzado, en este caso, a favor, de un proyecto, de orden social, como la universidad. Sí, así fue, mire, ahorita, que estaba mencionando esto, recordé, una etapa personal, yo creo que, Gilberto Covarrullas, él participaba, tenía 18 años, igual que yo, él, nada más que, perdió varios años, por andar en la política, perdió, expulsado de la escuela, y vuelvo a entrar, y todo lo demás, yo no, yo no perdí, ni un año, pero, fíjense que, en aquel entonces, él participaba, con las juventudes comunistas, y yo, yo estaba, en secundaria, en 1968, y entré, a la preparatoria, en 68, pero si recuerda, Enrique, en aquella época, hubo unas votaciones, en Tijuana, muy famosas, donde, ganó el PAN, y, y se robó, las elecciones, en aquel entonces, se formó, un consejo municipal, entonces, en esa época, yo recuerdo, que yo no sé por qué, yo, me fui a, a los mítines, y a los, a las marchas, este, con aquel, entonces, este, líder, panista, mira, tenía el nombre, y se me fue, ya fallecido, Magallón, ahorita me acuerdo, Rosa Magallón, Rosa Magallón, y luego, en aquel entonces, el que fuera candidato, a la presidencia, Enciso Clark, pues, yo no sé por qué, un jovencillo, de 17 años, que era yo, andaba en esas, en esas, mundo, ¿no? Yo no era partidario, propiamente del PAN, sino simplemente, sabía que había habido, un fraude electoral, y andaba ahí metido, escuchando a los, a los grandes líderes, panistas, hablar del, del fraude, y todo eso, y me acuerdo que en una de las marchas, llevaban un ataúd, que decía, democracia, democracia, y todas esas cosas, y digo, recuerdo, pues, que nadie me motivaba, porque yo no, yo andaba solo, no andaba con ningún amigo, ni con nada, nada más me metí en la, la bola, como un, un integrante más de la marcha, y de los mítines, y, y eso, yo creo que, no fui el único, yo creo que fuimos muchos estudiantes, que teníamos de alguna manera, alguna, conciencia de lo que estaba pasando alrededor, y que, yo, pues en especial, fui, agraciado de tener amigos de los dirigentes, yo no fui dirigente, ni líder estudiantil, fui parte de los estudiantes, pero sí platiqué mucho con, con muchos de ellos, y tomé conciencia política, de lo que pasaba en nuestro país, entonces, yo creo que fue una gran enseñanza, y crecimiento, en aquellos momentos, para estos jóvenes, ese tipo de, de cuestión política, exacto, pero no, nunca me hice político, en realidad, no, nunca he sido, nunca he pertenecido a ningún partido, ni creo que a estas alturas, me vayan a voletar, en una aventura política, ni, ni nada por el estilo, siempre he sido académico, y técnico, en mi carrera, no, este, me he dedicado totalmente a eso, pero, si es importante, tener conciencia, de lo que sucede en el país, saber a veces las jugadas, o tratar de interpretar, las entre líneas, de las noticias, y de lo que a todos ustedes, y eso solamente se da, pues experimentando, y viendo, ¿verdad? Este, viviendo esas cosas, y tuve la fortuna, de que, varios de mis amigos, que si eran políticos, poder platicar con ellos, y preguntarles, y decirles, que me explicaran, que estaba pasando, ¿no? Era inexplicable, pues porque, en la misma izquierda, pues había muchas corrientes, y de repente, yo admiraba a uno, a los líderes, y luego a otro, y de una vez, los veía que se peleaban, entonces, por ejemplo, en el club campestre, los líderes, se encerraban, bueno, no es que se encerraban, porque no quisieran, nos enterar, aunque nos enteráramos, simplemente, nosotros lo dejamos, para que ellos discutieran, que se iba a hacer, pero dentro de las sesiones, del comité coordinador, del movimiento, pues había corrientes, de todo tipo, desde panistas, panistas, priistas, y de izquierda, diferentes ramas, y había discusiones, filosóficas, y de táctica, y estrategia, política, que se discutían, y pasaban toda la noche, discutiendo, la verdad es que, no me sorprende, cuando ve uno, discusiones, en un parlamento, español, o inglés, o ahora, lo que sucedió, en Estados Unidos, o en, en mismo México, o las corrientes, políticas, uno entiende, que son posiciones, que a veces, son irreconciliables, ante el público, pero cierran el telón, y atrás, se están abrazando, amigo diputado, compañero diputado, compañero senador, es la realidad, verdad, porque son discusiones, ideológicas, no personales, verdad, y este, pero nosotros, como ciudadanos, pues debemos entender, qué es lo mejor, para el país, y que no, no caer, en cosas, que nada más, me cae bien, y voy a votar por él, verdad, esa es la diferencia. Don Jesús, si entiendo correctamente, entonces, el club campestre, terminó, contribuyendo, a resolver, el problema, de tenencia, de la tierra, para toda la ciudad, al haber, al haber vendido, parte del campus, del campus, a la ICSA, digo, para pagar la ICSA. Así es, así es, Enrique, al final de cuentas, yo creo que, el hecho, quien me oiga, de los radicales, de mis compañeros, del campestre, que estás diciendo, pero así es, el hecho, que, en su momento, en su momento, los socios, hayan llegado, un arreglo económico, con ICSA, hizo que ICSA, se retiraran, las demandas, que tenía, sobre todos, los terrenos, que estaba demandando, no nada más, de la, no nada más, del campestre, sino todo, Tijuana, se levantó, y, y, por eso, fue, que, el presidente, de la república, pudo hacer, el, el, la canalización, del río, imagínense, invertirle, tantos millones, de pesos, a la canalización, del río, por realmente, la organización, de la zona, y lo que llegara, ICSA, que eran los herederos, de Arguello, y, y decir, hey, esos terrenos, son de nosotros, pues, no se podía hacer, simplemente, no se podía hacer, hasta que estuviera, arreglado, entonces, si, los socios del campestre, al arreglar, su asunto, arreglaron, el asunto, de la ciudad. Qué interesante, es una perspectiva, que solo alguien, como ustedes, que vivieron, muy de cerca, el acontecimiento, podrían compartir, hoy, con la, con la perspectiva, 50 años, después, del significado, que tuvo, aquel movimiento, es un movimiento, entonces, que ha sido, mucho más, trascendente, de lo que se ha, reconocido, oficialmente. Eso es lo que, yo quiero recalcar, y se está recalcando, en el libro, si, no es nada más, la, la lucha, de un grupo, de chamacos, alboroteros, que, que así nos criticaban, eh, dice mi esposa, dice, dice mi esposa, mi, mi suegro, venía de Mexicali, y, dice que, nos veían, de ahí, estos muchachos, mi suegro decía, estos muchachos, flojos, ya sea contrapalabra, no, que están haciendo ahí, en el campestre, haciendo, eh, nomás, perdiendo el tiempo, no, pues no, era perder el tiempo, estábamos pidiendo, era una lucha, yo siempre he recalcado, que, eh, invadimos el club campestre, y esto lo traigo a cuenta, porque, me tocó hacer, eh, parte de la propaganda, íbamos a la secundaria, fuimos a la secundaria Alba Roja, eh, en aquel entonces, y, fuimos a, a motivar a los estudiantes, les damos nuestro discurso, y, este, recuerdo de una muchacha, que me reclamó, dijo, pero eso es ilegal, ese, ese terreno tiene dueños, y yo le contesté, sí, sí, pero, lo ocupa la universidad, y, después con los años, me la encuentro, y ella me recordó, yo te recuerdo a ti, me dijo, esa amiga de mi esposa, y me dice, yo te recuerdo muy bien a ti, dice, porque, yo te reclamé, y te dije, que era ilegal, lo que estaban haciendo ustedes, y efectivamente, debemos reconocer, lo que fue una decisión, hicimos algo ilegal, el invadir terrenos, de, de propiedad privada, pero, no quiere decir, que la lucha, no era justa, sí, ilegal, pero justa, y que gracias a eso, logramos, como le digo, no podemos decir, que, que, nosotros somos los salvadores, de la universidad, y que gracias a nosotros, se hizo, no, 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 somos conscientes, de que, tarde o temprano, se tenía que hacer la universidad, porque, la necesidad, era muy fuerte, los muchachos, no todos podíamos salir, fuera de la ciudad, entonces, la universidad tenía que hacerse, tarde o temprano, iba a ser una necesidad, si no hubiéramos sido nosotros, quizás un año después, hubiera sido un problema, más serio, y gracias a ese movimiento, detonamos una decisión, y se detonó, las consecuencias, que hemos platicado, no, sí, definitivamente, podemos decir, que, que no somos, no fuimos los responsables, de muchas cosas, pero gracias a eso, se dieron, por rebote, sobre todo, la gran trascendencia, de la tenencia de Tijuana, de la tierra de Tijuana, y la organización, que se dio, en Notay, no solamente, para la universidad, sino, la misma ciudad industrial, desde aquel entonces, se hicieron los terrenos, se destinaron terrenos, para ceder, ciudad industrial, fue hasta los años 80, cuando se empieza a desarrollar, la ciudad industrial, quiero comentarle, aprovechando, yo aprovecho el comercial, bienvenido, yo escribí, un libro, histórico, que se llama, Lauro, en busca de un destino, donde, narro la historia, de mi tío, y narro la historia, de Tijuana, él trabajó en el hipódromo, entonces, narro la historia, de cómo, llegó a Tijuana, él de jovencito, huyó de 13 años, del pueblo, llega, a un pueblo, al sur de Zacatecas, donde yo soy también, originario, nativo, y se viene, batallando, llega, baja en Mexicali, en la pizca del algodón, en la época, en donde se da, el asalto de las tierras, en Mexicali, llega a Tijuana, se mete soldado, en la segunda, durante la segunda, guerra mundial, porque no había empleado, para un campesino, se sale del ejército, y entra al, al hipódromo, donde llegó, a ser secretario general, del sindicato Alvaroja, en el área de caballerizas, entonces, y narra la historia, de cómo fue presionado, para que, para que, diera su firma, como secretario, para, que no se les dieran, las prestaciones, a los trabajadores, y el seguro social, en aquella época, anunisaciones, con, con el señor Juan Alesio, entonces, eso me motivó, a escribir esa novela, y, escribir, no solamente eso, sino el desarrollo de Tijuana, bueno, pues, ahorita estoy también, por sacar otra novela, que es, Poilla, un francés, en Baja California, que es la historia ahora, de un francés, que emigró, a las minas del Boleo, en Baja California Sur, y se vino a radicar en Senada, y es el padre, de uno de, mi cliente principal, en mi contaduría, y, que me narraron su historia, y ella, es una de las fundadoras, de Ciudad Industrial, ahora sí, en construir, y, y hacer naves industriales, entonces, me permite también, hablar de ese asunto, investigar todo esto, de cómo nació Ciudad Industrial, desde los años 70, se hizo esos terrenos, pero en 80, es cuando se desarrolla, empieza a comercializar, pero, no, muchos industriales, sino porque las maquiladoras, empezaron a venir a Tijuana, sobre todo los japoneses, entonces, hablamos de, dijo, hablamos de otra historia, extraordinaria también, en la vida de la ciudad. Sí, fíjense que, la, la historia de Tijuana, diría, don Oscar Genel, en una entrevista, que les hizo a algunos compañeros, les dijo, y que lo tengo grabado, y lo puse en la, en el libro también, Tijuana, es una ciudad irrepetible, y efectivamente, yo creo que Tijuana, ha sido, y sigue siendo, líder, muchas cosas, ha tenido una historia, difícil, hemos sido, el prostíbulo, de la ciudad de San Diego, de los marineros, fuimos el casino, primer casino, se hizo, a nivel mundial, aquí en Tijuana, porque en Estados Unidos, no se tenía, fuimos la ciudad, de los abortos, de los divorcios, de los divorcios, de los casamientos, al vapor, la ciudad turística, para los toros, para el hay alay, toda esa historia, de Tijuana, pero no es la única, yo creo que Tijuana, se convirtió, en una ciudad cultural, con tantas universidades, que existen ahora, con tanto, la orquesta sinfónica, el SECUD, nuestros grandes, este, nuestros, grandes cantantes, ahora, eh, la Bastida, que fue alumno, de la preparatoria, número dos, tantas gentes, que resaltan, el nombre de Tijuana, y debemos presumirlo, entonces, no es nada más, la historia, fea, de Tijuana, somos, seguimos siendo, una, puerta de, de tránsito, y obviamente, pues, la trata de blancas, el, la droga, tantas cosas, pues, siguen sucediendo, porque, necesariamente, estamos a un lado, del país más rico, y del estado más rico, del mundo, ¿no? claro, don Jesús, eh, quiero decirle, que ha sido, un, eh, un privilegio, platicar, con usted, y que el auditorio, haya tenido, la oportunidad, de escuchar, un testimonio, de aquel movimiento, eh, tan relevante, para la ciudad, eh, alguna consideración, final, que quisiera agregar, don Jesús, Sí, claro que sí, eh, don Enrique, mire, yo creo que, eh, todos tenemos que tener, en mente, de que las cosas, no se hacen solas, siempre, hay, alguien, promotor, o alguien, que liderea, para que las cosas, se hagan realidad, podemos soñar, podemos pensar, pero siempre, hay que, ejecutar, accionar, y hay gente, que, que, son líderes, y, estoy hablando, en todas las actividades humanas, y yo creo que esto fue, parte de esos líderes, de aquel momento, y también, les quiero hacer, aprovechando, aprovechando, enrique, hoy en la tarde, a las siete de la noche, tenemos, una plática, un, una plática, en, en, en la sociedad historia, de Tijuana, el doctor, Cogarrubias y yo, vamos a platicar, sobre este movimiento, para hacer cerrar, el, el, esta, este festejo, los cincuenta años, ya que no pudimos, hacerlo físicamente, y, al día de ayer, también hubo, una plática, con las, le llamamos nosotros, las mujeres del campestre, las jovencitas, que, en aquel, aquellos años, chamacas de diecisiete, dieciocho años, que estuvieron, que estuvieron ahí, en el campestre, en el movimiento de estudiantes, y que ahora, ya son, pues, señoras, con toda una trayectoria, que estuvieron ayer, en una plática, también, vía Zoom, y, fue una agradable, plática, y hoy en la tarde, pues, tenemos esa, esa remembranza, y ojalá, y se puedan conectar, a la sociedad de historia, para que nos escuchen, quizás vamos a ser repetitivos, porque no podemos, otra historia que platicar, más que la que ya platicamos, ahorita. Muy bien, pues, don Jesús, muchísimas gracias, por habernos acompañado, en esta edición, ha sido un privilegio, que tenga usted un día excelente. Muchas gracias a usted, Enrique, y gracias a, a la agencia, Fronteiza de Noticias, por la oportunidad, de hacer público, este, este, este gran acontecimiento, histórico. Excelente, pase usted un buen día, don Jesús, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, muchas gracias. Pues, hoy tienen ustedes, qué testimonio tan interesante, yo espero que haya sido, del agrado, y del, y del interés, de todos ustedes, yo con esto, cierro la edición, de esta primera edición, de AFN Político, y algo más, agradeciendo la presencia, de Antonio Carpio, Jorge Márquez, Francisco Felipe Montero Sánchez, Armando Fidel Ramos Hernández, Jorge Peña, el ingeniero Francisco Pedrote, qué gusto, Laura Ramos, Leti Flores, Silvia Justina Castro Trenti, en Raúl Villarino Ruiz, hombre, son ustedes, de verdad, muy gentiles, Jorge Bedoya, Héctor García, Francisco López Silva, gracias por sus intervenciones, sus comentarios, nos vemos y escuchamos, en un rato más, en la edición, de la una de la tarde, que tenga usted, una excelente mañana, pásenla, muy bien. freshness, en línea, yo me voy a hacer una lista, aquí, ya lo tengo, bien, siete, ocho, 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 y,